Hola y bienvenidos a Noticias DLA, donde te contamos las noticias más importantes del mundo motor. Yo soy José Miguel Calderón y esta semana arrancamos las noticias con Honda, que ha lanzado la nueva WRB en el Perú. Honda del Perú presentó en el Museo de Arte Contemporáneo MAX su nueva propuesta de crossover. Sí, ellos dicen SUV, pero yo prefiero llamarla crossover. La nueva WRB entra al mercado con un precio muy competitivo de prácticamente 16 mil dólares. Habrán notado que se trata de un fit con esteroides y obviamente mantiene el magnífico 1.5 litros Vitec, pero con algunos caballos menos en pro de entregar más torque. 118 caballos de fuerza y disponible en caja mecánica en la versión de entrada o automática CVT. La full equipo tiene un precio de prácticamente 19 mil dólares y solo está disponible con caja automática CVT. Bueno, ya la tendremos como invitada en Autopinion próximamente y a ver qué tal nos parece la nueva WRB. Ahorita, a primera vista, creo que el precio está muy competitivo y me gustaría probarla con caja mecánica, a ver si es tan dinámica como el fit. Ahora pasamos a hablar de Subaru, que presentó las primeras imágenes del que será el WRX STI Type RA y del BRZ TS. El Record Attempt se ve como una máquina que va en serio cuando se trata de performance. Tenemos un techo de fibra de carbono, un subarísimo y exagerado alerón de fibra de carbono también y obviamente aros dorados. En cuanto al motor, es el mismo 2505 litros turbo que carga el STI desde hace un millón 500 mil años, pero hace 310 caballos de fuerza. Son 5 más que el estándar, pero bueno, a pesar de que es poquito 5 caballos de fuerza más, el auto trae un mejor sistema de intake, un mejor escape, una mejor ECU y pistones más fuertes. Los cambios de la caja mecánica de 6 velocidades son aún más cortos que en el STI estándar y solo está disponible en caja mecánica, el Type RA. Subaru aún no anuncia precio ni velocidad de 0 a lo que sea que se quiera llegar con el Type RA, pero sí sabemos que serán solo 500 unidades producidas. ¿Llegará al Perú uno de estos 500? No lo creo, pero vale la pena de todas maneras saber y hablar sobre la existencia de este verdadero dios de los autos. Y además también tenemos imágenes del que será el nuevo BRZ-TS. Y bueno, quedó claro que no es el BRZ-STI que todos esperábamos y obviamente no tenemos ni turbo ni all-wheel drive. Lo que estamos viendo es un BRZ al que se le ha hecho todo para que sea aún más fácil de conducir condenadamente rápido alrededor de un circuito. Tenemos aros ligeros de 18 pulgadas que llevan Michelin Pilot Sport 4, además frenos Brembo adelante y atrás. Es posible que a estas alturas ya hayas notado ese pequeñísimo alerón trasero. Bueno, pues está hecho totalmente de fibra de carbono y es manualmente ajustable para reducir o aumentar el downforce. Para lo que sea que sirva el downforce. En este caso no parece ser una edición limitada como el Type-RA. Así que quién sabe, quizás el mercado peruano sí se anime a recibir este nuevo BRZ luego de que el estándar fue brutalmente aplastado en venta por el soberanísimo Toyota GT86. Y ahora vamos a hablar de Suzuki. Yo quiero saber qué está pasando en redes sociales con Suzuki. Me han enviado una cantidad masiva de inboxes diciéndome que hable de la nueva edición limitada de la Gran Vitara y la Gran Nomad. Edición limitada. Diciéndome que es una basura, que es una estafa, que es básicamente lo mismo pero los ha pintado en negro. Pero antes de dar una apreciación personal del tema, me gustaría que veamos un poquito a fondo en de qué se tratan estos nuevos vehículos de Suzuki. Bueno, primero está clarísimo en la publicidad. Suzuki asegura que dos grandes se renuevan. Por ahí estamos mal porque la Vitara ya cambió de generación hace ratísimo y la Nomad es lo mismo, es la Gran Vitara pero con más puertas. Lo que pasa es que para nuestro mercado se le puso Vitara a las dos puertas y Nomad a las cuatro puertas. Pero es el mismo auto y en la mayoría de mercados se llaman Vitara a dos puertas y Vitara a cuatro puertas. Punto. Entonces arrancando por ahí encontramos un problema porque aquí no hay nada que renovar. El auto ya se actualizó, lo tenemos en nuestro mercado y entradita suena, suena, a cómprame las unidades que no vendí el año pasado porque tengo que rematarlas y por eso te meto el florazo de que se renuevan metiéndole pintura a todos lados. En mi opinión suena eso. Pero a ver, sigamos analizando. ¿Qué mejoras traen estas supuestas ediciones limitadas? Pintura negra, aros negros, calipers rojos, roof racks, estribos laterales y una pantalla que sabe Dios de qué marca será pero no es original de Suzuki. Ok, básicamente pasó de ser un auto no muy atractivo a ser un auto feo en mi opinión pero la verdad que para mí se ve horrible. Se ve pacharaco, guachaco o como quieras llamarlo, en mi opinión se ve mal. Pero ¿qué hay del precio? Habría que ver el precio. Ingresamos a la web de Suzuki y encontramos algo muy muy grato. Bueno, damas y caballeros. Entonces, lo que nos encontramos fue con unos precios geniales, simplemente abrumadoramente buenos. Puedes tenerla a evitar a 2.4 de 166 caballos de fuerza en la caja mecánica por solo 17.490 dólares. Si compras una unidad del 2016 y eso es magnífico, pero igual son 0 kilómetros. Y la Nomade puedes tenerla a 2.4 doble tracción mecánica por apenas unos dólares por encima de los 20.000. En realidad son precios de remate, está bien, pero son precios para aprovechar, creo yo. El hecho de que estos autos próximamente sean descontinuables no quita el hecho de que son buenos carros. La Suzuki Grand Nomade y la Gran Vitara son carros que han demostrado durante años, que son excelentes vehículos. Regresando a la edición limitada, tenemos un precio de 17.590 dólares por la Vitara y desde 20.090 por la Gran Nomade. ¿Está barato? Sí, yo considero que está barato, pero pagar más por pintura negra, no gracias. O sea, si te interesa este auto o piel o en las versiones anteriormente mencionadas, en mi opinión, ¿para qué? O sea, en mi opinión y mi recomendación, porque la pintura negra y una lata, pintura roja para los calipers no le han sumado nada positivo a estos dos autos, en mi opinión. Para mí están feos y puedes tenerlos por menos, según lo que vemos en el site de Suzuki, sin estas características de pintura de los calipers, sin la pantallita, tonterías. Entonces, la conclusión, en mi opinión, es que la gente no lo ha tomado bien porque Suzuki, estás diciendo, se renuevan y la Vitara ya se renovó. Es un carro que ya tenemos la nueva generación, que dicho sea de paso, a mí me gusta mucho. Y no puedes decir que se renuevan dos grandes porque no se ha renovado nada, simplemente los has pintado. Por los precios, por los precios están buenos. Entonces, para que no haya esta confusión de la gente que piensan que los estás queriendo estafar rematando de unidades del año pasado. Y probablemente, si les estás rematando unidades del año pasado, todos los fabricantes lo hacen, no tiene nada de malo y los pones a precios muy competitivos. Pero cambiar un poquito la comunicación para que no haya tanta confusión con el tema. Yo también, en un principio dije, ah no, esto es una metida de, ya sabes qué. Pero no, una vez que lo analizas un poquito más con el tema de los precios, no está tan mal. En gustos y colores no han escrito los autores. Puede ser que a ti te guste el tema de la pintura negra y los calipers rojos, no te voy a condenar por comprar ese auto. A mí no me gusta, me parece guachafísimo, me pareció horrible. Y como les he enseñado, puedes tener la versión 2.4 de la Vitara por prácticamente lo mismo. Que es mucho mejor que la 1.6, que es la única disponible en esta edición limitada. Porque la 1.6 de verdad que no jala, no jala nada. La 2.4 sí es un motor muy bueno para la Vitara. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Eso ha sido todo por esta edición de Noticias DLA. Nos vemos la próxima semana con más noticias del mundo motor. Pero bueno, obviamente esta semana también nos vemos el miércoles. Tenemos algo muy especial, algo muy paja. Espero que lo disfruten. Manténganse enganchados al contenido del Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón. Y muchas gracias por seguirnos. Hasta pronto.